Nosotros, además, lo que promovemos es la gestión excelente, o sea, hacer las cosas con calidad, la gestión innovadora, porque como no cambies y no te estés adaptando continuamente, vas a... y la gestión sostenible, pero sostenible en el sentido amplio, no solo en ASG, sino en el sentido amplio. Sostenibilidad es esto, es buscar la autenticidad, es no ser de cartón-piedra y delante de la Junta de Accionistas estas cosas que pasaban hace no mucho. Los recursos humanos son nuestro activo más importante. Para empezar, decir recursos, a mí personalmente ya me chirría, pero bueno. Ya se cambió a la palabra persona, ¿no? Y al día siguiente firmaban un ERE con toda tranquilidad, pero vamos, sin pestañear.